Y a Ángel y a su esposa Mayra fueron hace unos momentos a San José, van a tener los ramos, entonces bueno, pero hay que empezar, ya es hora de empezar, entonces yo los invito a que pues le demos gracias a Dios porque me estén aquí, porque nos ha dado a María como madre, hoy es la celebración de la Inmaculada Concepción y esa sola expresión, la Inmaculada Concepción tiene un gran significado para nosotros que somos católicos, que creemos en esta iglesia, que aquí hemos sido formados, que aquí hemos recibido el bautismo, porque uno de los dogmas de fe más importantes precisamente es el creer que la Virgen fue Inmaculada, que su concepción fue por obra y gracia del Espíritu Santo, no fue como cualquier concepción, no fue como cualquiera de nosotros, que hemos nacido de la unión de un hombre y de una mujer, a ella la fecundó el Espíritu Santo y eso lo creemos firmemente, por eso estamos aquí y por eso nos hemos bautizado como católicos, porque ya sabemos y lo hemos escuchado que hermanos separados, pues es lo primero que reputan, lo primero que contradicen la Inmaculada Concepción de María, pero nosotros lo creemos firmemente y hoy venimos a eso, a darle gracias a Dios, Padre Todopoderoso, a Jesucristo, su único Hijo, por habernos dado a María como madre. Yo los invito a alegrarse en esta noche, porque además la Virgen ha inspirado este camino, este camino de salvación que a cuantos de nosotros ha reconstruido, que a cuantos de nosotros nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho personas, no porque fuéramos animales, pero vivíamos tal vez muchas veces peor que animales, con nuestros pecados, con nuestra violencia, con todo aquello que traemos arrastrando, resentimientos, amarguras y no sabíamos disfrutar la vida. Vivíamos en la amargura, en la tristeza y el Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha llamado a su camino y hemos empezado a vivir, hemos empezado a disfrutar de lo que es la vida y hoy la Eucaristía la disfrutamos, sabemos que es una fiesta, no como antes que íbamos a misa como una penitencia, porque había que ir, porque era una obligación. Hoy para nosotros ya no es una obligación, hoy es una gracia el venir a la Eucaristía y lo disfrutamos y nos arreglamos, por eso venimos vestidos de fiesta, porque con lo exterior manifestamos lo que hay en el interior, que hay alegría, que hay gozo, que hay paz, porque Cristo está resucitado y porque nos ha dado a su madre. Yo los invito a alegrarnos verdaderamente desde el fondo de nuestro corazón, bendecir a Dios por este regalo maravilloso de su madre, de la Santísima Virgen y que la alabemos, le cantemos en esta noche. Hoy los cantos son dedicados a Dios al pie, que es nuestra madre. Nos ponemos de pie para iniciar. Gracias. 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 Al sexto mes vio Dios envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras, y se preguntaba, ¿qué significaría aquel saludo? El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno, y vas a dar a luz, un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Adentísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob, por los siglos, y su reino no tendrá. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, El Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Pero también a Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era este. Porque no hay imposible para Dios, dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel dejándola se fue. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Va a dar por ahí una bula, llamada Inefabilis Deus. En donde este Papa precisamente va a hacer lo que hoy ya conocemos, el dogma de la Inmaculada Concepción. Y a partir de ahí, bueno, la Iglesia trata de imitar precisamente las acciones y la vida de María Santísima. Hoy, yo he preparado en tres aspectos hoy la vida de María Santísima. Pero antes, para iniciar y desarrollar un poquito de esos tres aspectos, yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué cosa es estorbar? Por ahí te dicen, deja de estorbar, ¿qué cosa es estorbar o esto estorba? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quizás los demás? No me dejan avanzar. No me dejan avanzar. ¿Uno voy a tocar? ¿Qué cosa es estorbar? ¿Qué cosa es estorbar? ¿Qué cosa es estorbar? Es un obstáculo. Un obstáculo. Un obstáculo. Bien. Entonces, esos tres aspectos que voy a hablar son muy importantes porque parece que nos estorban. La primera es la virginidad. Y me voy a referir a hombre y mujer. Nosotros a veces nada más pensamos y decimos virginidad, ah, la mujer. No, esa es hombre y mujer. No hace mucho, viendo un programa, había precisamente una mujer católica. Y le preguntaron, ¿tú eres virgen? Y ella respondió, sí, lo soy. Y todo el mundo se comenzó a reír. Y la que le estaba entrevistando dice, estás loca tú, en qué siglo vives y tú ya eres virgen. Ya la virginidad nos estorba. Como que la virginidad más, ¿verdad? Que ser un acto, y lo voy a decir así, de pureza, es un acto de impureza. Y mucha gente no los creemos. Cuando María, ¿verdad? Es la plenitud de la pureza de la persona. Es una mujer impecable que Dios se enamora de ella y la preserva de cualquier pecado. Y hoy hay que decir, eso ya no vale. Hoy, si tú eres virgen, todos se ríen de ti. Hoy, simple y sencillamente, eso ya pasó de moda. Segundo. Si dije, virginidad, viene lo que es madre. Ser madre. Desgraciadamente, hay que decirlo así, se le ha dado mucho auge a la mujer. Para escándalo y también, ¿verdad? La cuestión de ver a la persona como tal, como persona. Ya la mujer no quiere ser madre. También es un estorbo. También es así que, hay que decirlo, todas esas marchas que se hacen y dicen, yo, ¿verdad?, puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y puedo desechar, ¿verdad?, lo que yo lleve dentro de mi cuerpo y punto. Y antes era una bendición. Hoy, el ser madre parece ser que es una maldición. Y entonces, cuando por ahí, ¿verdad?, tú le estás dando el valor, porque así también se lo da Dios a María Santísima, bajo hoy le da la Inmaculada Concepción. Y vuelvo a decir, bueno, era ayer, pero hoy estamos, pobrecito Juan Diego, lo hemos desfacado. Pero, ¿verdad?, el decir ser madre, no cualquiera lo es. Hay muchas que quieren ser madres y no pueden, y muchas que pueden, no quieren y se vuelven asesinas. ¿No? Bueno, qué ironía, pero eso es lo que pelea la mujer. Y la tercera, que es también un estorbo. Hoy en día, parece ser que el ser esposo o esposa es un estorbo también. Ya, aquellos que han tenido la oportunidad, precisamente, de ir a Europa, bueno, ¿qué Europa? Aquí nada más en los Estados Unidos, tú te das cuenta que ya jóvenes, 19 años en adelante, viven como si tal vez, ¿para qué te vas a casar? ¿Para qué comprometerte? ¿Para qué estar juntos y el día de mañana no te vas a intentar? Y, entonces, anulamos, precisamente, el sacramento de, dice, del matrimonio. Y, entonces, hoy, pues hay que decir, nos llevamos una vida muy laica. Y aquí habemos muchos así, ¿no? Nosotros habemos mucho. Queremos llevar una vida muy laica. El que, si quiero hoy, sí, y si no, no. Desgraciadamente, los padres de familia apoyan esto, son los primeros causantes de esto. En alguna ocasión decían, aquellos adultos ya, voy a decir así, de 50 para arriba. Lo primerito que le decías tú a tu mamá, me quiero casar. Te decían, junta dinerito, cómprate tu terrenito, comienza a hacer tu chocita, cómprate tus cositas y ya después te vas. Porque aquí, nadie entra, ¿verdad? Hoy los padres de familia dicen, ay, pobrecito, me dijo, ¿qué va a hacer? Pero quiere vieja. Postiza, ¿no? Postiza. Todavía diría uno, no, pues se casaron por la iglesia. No, postiza. Entonces, cuando uno piensa eso y dice, estas tres cosas que Dios nos da de una forma muy especial a través de María Santísima, como nos estorban en la vida actual, ser vida, ser hermana, ser esposa, y hay que decir, que aburrido. Y eso es nuestra vida hoy, desgraciadamente. Y hay veces cuando llega una celebración y es así, yo me pongo a pensar, ¿será que sepamos qué cosa es lo que estamos celebrando? Porque es muy importante que nosotros le demos mucha importancia, valga ser la redundancia, a hoy, a la Inmaculada Concepción. Y hoy puede decir, no cualquiera es virgen ahora, ¿no? Solamente, ¿quiénes son los que son virgenes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién? Los tontos, ellos son los virgenes, ¿no? Tonta, ¿cuándo te acuestas con alguien? ¿No? Tonto, ¿cuándo te vas con alguien? ¿Quiénes son los virgenes ahora, los tontos? Y hoy tenemos que pedirle mucho a María Santísima, nuestra Madre, que es nuestra humanidad. Realmente le demos valor a lo que hoy nos invita a reflexionar en la lectura. Virgenidad, Madre y Esposa. Porque nosotros estamos viviendo ya la cultura de la muerte. Hoy, simple, sencillamente, ya no queremos niños. Queremos vivir nada más la vida, gozar la vida y llevarnos, por ahí, verán, así, muy tranquilamente. Por eso decía, muy light. Hay veces en mi celebración les digo, ¿cuántos, cuántos, cuántos de nuestros papás, de verdad, pensaban en su momento, de verdad, diría uno, abortar ninguno? ¿Cuántos somos de familia de los que somos de 50 para arriba? ¿Y cuáles? Yo creo que los más pequeños de la familia son seis, ¿verdad? ¿Seis? Y de ahí hasta juntar el equipo de fútbol, de fútbol y de básquetbol, ¿no? Un montón. Y hoy no quieren uno. Y si les da uno, es la maldición. Hoy pidamosle a María Santísima, nuestra Madre, bajo esta vocación de la Inmaculada, que nos siga siendo a nosotros vírgenes. Quizás ya no en el buen sentido de la palabra, pero por lo menos, ¿verdad? La divinidad del deseo de querer ser igual que ella, aunque ya no lo podamos ser, pero ser. Precisamente aquellos que van buscando hacer la voluntad del Padre, que así sea. Gracias. 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 Que llevaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, una digna madre para tu hijo, y significar el nacimiento de su esposa, la iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arroga. Pues purísima debía ser la Virgen que diera luz a tu hijo, el cordero inocente que quita el pecado del mandor, y así a ella misma, para bien de todos, las preparabas como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y de santidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando con alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de los libertos, santo es el Señor. Padre. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los libertos, santo es el Señor. Bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Dios de los libertos, santo es el que viene, el nombre del Señor, santo, 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 santo es el que viene. Dios de los libertos, santo es el que viene, el nombre del Señor, santo es el que viene. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cándice, cuando te gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cándice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. 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 Así pues Padre, en celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, ofrecemos el pan de vida y el cándice de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Hipólito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíntelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo amor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que danos por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que salga el sacerdote, que termine el canto, nos sentamos un momento para organizarlo del ágape. Igual la colecta, ahorita la hacemos en la final. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.